¿Te has preguntado alguna vez cómo gestionar mejor tu energía sexual? Tu energía sexual es tu energía más preciada y en este vídeo te voy a contar cómo puedes hacer para gestionarla mejor y aprovecharte de todos los beneficios que tiene esto. Mi nombre es Francisco Fortuño, soy el creador de Hombres Evolucionantes y de este canal y te pido que si te gusta el canal te registres y que actives la campanita y que le des like al vídeo y así cada vez que hagamos un vídeo nuevo te llegará el aviso y podrás verlo el primero. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí vamos con esto. ¿Te has preguntado alguna vez qué podrías conseguir si gestionaras mejor tu energía sexual? Ya hemos dicho que esta energía es la más poderosa que tienes, es la única capaz de generar vida y es que parece que es algo muy normal, que tenemos muy naturalizado pero si lo piensas, un hombre y una mujer se juntan y solamente con esos fluidos sexuales son capaces de generar una nueva vida humana, es algo grandioso, es la cosa más increíble que ocurre en el mundo que nosotros conocemos y eso lo provoca, tu 50% ahí, es esa energía sexual, es tu semilla sagrada. Por lo tanto no podemos ir votando esa energía como si nada. Dicen en el Tao que cada uno de nuestros órganos deja sus mejores células para crear ese semen, para crear esa semilla sagrada, esa leche sagrada que podría incluso traer al mundo cientos de millones de nuevos humanos. Imagínate, podemos ver también el poder que tiene esta energía tanto en la luz como en la sombra. En la luz es capaz de generar vida y de generar un montón de cosas más que vamos a ver más adelante en este vídeo. Pero ¿te has parado a pensar alguna vez qué provoca esta energía cuando está en la sombra? Cuando no se está gestionando correctamente. ¿Cuántos casos has oído en tu vida de curas que abusan de niños, historias así? Pues eso es energía sexual mal gestionada que llega a la sombra y que puede provocar ese tipo de cosas bastante radicales y bastante locas que podemos ver muy claramente. Imagínate cuántos imperios han caído por una batalla provocada por la energía sexual, por una batalla provocada por una pareja que me gustaba y yo no era capaz de gestionar esa energía y he hecho cosas locas. Ha pasado durante la historia miles y miles de veces. Quizás te has preguntado o te has dado cuenta ya de que pierdes energía al eyacular. Quizás si eres muy joven no lo notas tanto, pero te aseguro que a los 30, 40, 50 o más allá te vas a dar cuenta cada vez que eyacules de que eso tiene un coste energético grande. Así es que te hago la pregunta, ¿qué podrías conseguir si esa energía, si esa semilla sagrada la pusieras en favor de tus proyectos, de tu propósito, de tu misión de vida? Probablemente podrías alcanzar cosas increíbles. Y te quiero dar algunos ejemplos que puedes conseguir si aprendes a gestionar esta energía sexual. Uno es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un músculo, es un músculo que se puede practicar, igual que podemos practicar el bíceps en el gimnasio. Cuando eres capaz de gestionar tu energía sexual mejor y no eyacular en cada uno de los encuentros sexuales, estás practicando mucho el músculo de la fuerza de voluntad. Otra cosa que vas a conseguir si eres capaz de gestionar mejor tu energía sexual es más claridad. Mayor claridad para tomar decisiones, para saber hacia dónde tienes que ir, para poner límites también y decir que no cuando sabes que tienes que decir que no. Súper importante. La cuarta cosa que puedes conseguir es presencia. La presencia como la capacidad para estar, estar en el lugar tranquilo, sosteniendo todo lo que tiene alrededor. Otra cosa que conseguirás si aprendes a gestionar mejor tu energía sexual es confianza. La confianza personal para saber que tú eres capaz de decidir cuándo, cómo y dónde quieres eyacular, cuándo quieres terminar tus relaciones sexuales. Y esto es algo que se traspasa al resto de áreas de tu vida. Lo he visto en cientos de hombres que han trabajado con hombres evolucionantes. Además, vas a conseguir también fuerza personal, capacidad para tener claridad y para ir por aquello que quieres, porque esa energía es la batería que necesitamos los hombres para conseguir cualquier cosa en la vida. Así es que si la desperdicias todo el tiempo, luego no vas a tener esa energía disponible. Dos cosas que puedes conseguir es creatividad. Esa energía es creadora, igual que crea vida, puede crear también proyectos, libros, ideas. ¿Cómo crees que saco yo todas estas ideas para crear todo este contenido en YouTube? Y además también la capacidad para manifestar, para manifestar lo que quieres conseguir en tu vida, para atraer, para ser un imán de buenas relaciones, de abundancia, de propósito, de trabajos increíbles y de cualquier cosa que quieras conseguir en tu vida. Bien gestionada, esta energía es capaz de convertirte en un imán que absorbe todo lo que necesitas sin que tú hagas mucho más que estar presente y agradecer al universo por todo lo que te está trayendo. Bueno, te estarás pensando, Francisco, muy bien, ¿y cómo hago esto? Pues te voy a dar algunas prácticas que te pueden servir para conseguirlo. Primero, evita eyacular solo por soltar la semilla y ya. Evita eyacular simplemente porque es una necesidad física o porque tienes muchas emociones. Es súper importante que tomes una decisión de cuándo y no quieres eyacular. Y ese es el siguiente punto, alcanzar la elección eyaculatoria, en la que tú conscientemente decides cuándo quieres y cuándo no quieres eyacular. Eso va a ser súper importante en todo esto. ¿Y cómo puedes conseguir esto? Pues vas a necesitar una práctica de sublimación. En este canal de YouTube tienes varios vídeos que te hablan de cómo sublimar la energía sexual, de prácticas que puedes hacer para mover esta energía y poderla poner a favor de esos proyectos que queremos manifestar. Así es que tienes que tener en tu vida una práctica diaria o al menos 3-4 veces por semana de sublimación de la energía. Además, si no eyaculas necesitas un objetivo, tienes que poner esa energía en algo. Quizás llevas años pensando en escribir un libro o en componer una canción o en crear un nuevo negocio o cualquier cosa que quieras hacer o ponerlo en arte, no sé, lo que sea que quieras hacer, puedes utilizar esta energía y ponerla en pro de ese objetivo. También puedes ser canal para que se manifieste a través de ti lo que sea, para ponerte al servicio de otros hombres, de otras mujeres, de parejas, de lo que sea. Sosteniendo esta energía sexual vas a tener más capacidad de conectarte con la divinidad para poder traer lo que sea que tú como persona totalmente especial en este mundo eres capaz de traer a esta tierra. Y además, todo eso tienes que hacerlo visualizando lo que quieres conseguir. Cada mañana cuando te despiertas, imagínate, piensa o incluso puedes crear un vision board en el que pongas fotos de ti o fotos de lo que quieres conseguir en tu vida y poner esa energía que estás cultivando cada día hacia esos objetivos con la intención de conseguir lo que sea. Hermano, si te ha gustado este vídeo me encantaría que me dejes un comentario y que me digas qué es eso que quieres manifestar en tu vida a través de tu energía sexual. Además de eso, recuerda que puedes activar la campanita ahí para que te avisemos cuando haya nuevos vídeos. Y si te gusta el contenido, por favor, compártelo con otro hombre para que sepa también cómo puede gestionar mejor su energía sexual. Y por aquí abajo, en los comentarios, te voy a dejar un lugar donde te puedes registrar también para una lista de correo en la que te van a llegar más mails con contenido de calidad para transformar tu sexualidad. Muchísimas gracias por estar ahí y te mando un fuerte abrazo.